Yo me acercaré, soy tu padre y te amo. Acércate, acércate y yo me acercaré, soy tu padre y te amo y lléganme de ti. Y soy de tu amor, mi corazón, alma más padre y lléganme de ti. Mi amor, mi corazón, alma más padre y lléganme de ti. De tu amor, mi corazón, alma más padre y lléganme de ti. De tu amor, mi corazón, alma más padre y lléganme de ti. De tu amor, mi corazón, alma más padre y lléganme de ti. Y de tu amor, mi corazón, alma más padre y lléganme de ti. De tu amor, mi corazón, alma más padre y lléganme de ti. De tu amor, mi corazón, alma más padre y lléganme de ti. De tu amor, mi corazón, alma más padre y lléganme de ti. De tu amor, mi corazón, alma más padre y lléganme de ti. De tu amor, mi corazón, alma más padre y lléganme de ti. Los hijos, los hijos, los hijos, los hijos, los hijos, vamos a decirle. Madre de tu amor, mi hijo de Dios, bendecimos tu nombre, mi amor a Dios. Bendecimos tu nombre, porque aquí hay libertad. Aquí hay libertad, aquí hay libertad para nadar. Fijamos que hay libertad. Fijamos que hay libertad. La casa, y la casa de Dios. Vamos a desatar, vamos a desatar, vamos a desatar. A desatar nuestra victoria. A desatar, a desatar. ¡Tu amor ni lléganme de ti! No, nos ama a desatar, vamos a desatar. Que Lord, nos ama a tu poder, mi amor a tu poder. que yaArm a hol Orchestra y lléganme de ti. Alem a yahoooro, graha de mi amor, tú, y lléganme de ti. Tú. ¡Ey! ¡Ey! Esta es una raw nonce de Milano! Esto es una raw nonce de Milano. Empieza, empieza, desata tu victoria, desata tu victoria. You need to release your victory, release your victory. Come on, I'm a victoria. Grito. Release, release, release your victory. Release, release, come on, release, release. Reef, release, come on, release, come on. Desata, desata, desata tu victoria. Desata, desata, desata tu victoria. Desata, desata, desata tu victoria. Desata, desata tu victoria. ¡Malasí! Grito el cobinado. ¡Aleluya! y y y y y y y y Este es un diálogo, ¡terrumpé! Tiene que desatar tu victoria Desarta, desarta, desarta tu victoria Desarta, desarta, desarta tu victoria Desarta, desarta, desarta ¡Viva la pasada de Dios! Desarta, desarta, desarta tu victoria ¡Viva la pasada de Dios! ¡Viva la pasada de Dios! ¡Viva la pasada de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bien libre, son libre! Libre, soltín Libre, soltín Con la libertad Venga, que voto para libertad ¿Verdad que el mundo se quiste libre? ¿Por qué no me importa lo que digas? ¡Le vamos a adorar! ¡Uno me estarán mirando y me dicen que está pasando conmigo! ¡Es porque no saben si hemos adoptado el espíritu de diversión! ¡Para adorarte! ¡Vivir, soy libre! ¡Vivir de arriba, soy libre! ¡Vivir, soy libre! ¡Lávanme! ¡Vivir, soy libre! ¡Vivir, soy libre! ¡Ellisle! ¡Vivir, soy libre! ¡Vivir, soy libre! ¡Vivir, sea libre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Todo puede separarnos de ese amor todo puede separarnos de ese amor tan profundo de lo alto de lo profundo ¡Biambra de infestables! ¡Gracias! 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 que llevan en rompimiento no estamos en el tiempo no estamos en rompimiento hoy estamos en la zona natural todo lo que me dijo al Padre que me decía de hoy será concedido y si lo de arriba me decía que así nos invita de nada ni rompimiento aunque no lo puedo ver aunque no lo veo yo sé que está hecho porque sé que hecho está y ha dado por mi rompimiento hasta que veo mi bendición yo sé que está hecho yo sé porque yo sé que no lo puedo ver no lo puedo ver Yo sé que te duermen callos A gore que te duermen callos Y como yo sé que Dios está disfrutando con nosotros hoy, yo voy a aprovechar, yo voy a aprovechar y yo voy a pedir a todos los juveniles que tienen sus padres que no le sirven al Señor. Sentirle sus manos sobre una silla. Usted va a declarar el nombre de sus padres. Yo no sé, padre, que está aquí si quiere hacer lo mismo declarando una silla para tus hijos, o para tus hijas, o para tu mamá, o para tu papá, o para tu tío, o para tu escuela, o para tu trabajo. Pero esta casa se va a llenar, porque vamos a salir abriendo de Dios, y vamos a declarar este rompimiento, solamente. Yo sé que viene, viene, rompimiento. 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 ¡Rompimiento! ¡Llámame y yo te responderé! ¡Rompimiento! Si somos civiles de rompimiento ¡Rompimiento! ¡Declaramos presión a familia de esta casa! ¡Yo sé que viene, viene rompimiento! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!